Paralelamente nos enteramos de un suceso muy doloroso en el estado Zulia, donde un grupo de personas al frente de una universidad, dice la investigación preliminar, fue abordar, atacar, atomar un camión que transportaba medicamentos y el chofer, el transportista, tratando de huir. En esas circunstancias aceleró violencia, violencia, confusión y un muchacho muerto, otro más. El transportista está detenido. Yo digo desde mi corazón, dos víctimas hoy, ahí. El joven que debería estar tranquilo, incorporado a sus labores de estudio que le garantiza la patria. Y el transportista que a pesar de la confusión, la violencia y las circunstancias y sus responsabilidades legales, también es una víctima que por miedo, por desesperación, actuó como actuó, pues. Yo, frente a circunstancias de esto, hago un llamado a la población a la mayor calma, a la mayor prudencia, a la mayor tranquilidad, para evitar sucesos violentos, inclusive con grupos de guarimberos. Para que no se repitan los sucesos del Zulia el día de hoy. Y no hay nadie en el Zulia que salga a decir, basta de violencia. Ahí salió la oposición, sin saber lo que había sucedido, a acusar maduro asesino. Yo, es lo primero que gritan. Yo estoy tranquilo de conciencia, y sé que tengo la bendición de nuestro Dios. Y sé que más temprano que tarde, haremos valer la verdad, la justicia y lograremos la paz. Y sé que esta oligarquía que me acusa, que acusó a nuestro comandante Chávez también durante tanto tiempo, bueno, que nos acusen, que nos juzguen, que nos sentencien. Pero al final del camino, al final, como dijo el comandante Fidel Castro, la historia nos absolverá, muchachos patriotas de Venezuela. Al final del camino, la verdad se impondrá. Y la historia y el pueblo nos absolverá. No tengo miedo de nada. No tengo miedo a la verdad. No le tengo miedo a la justicia. Y lo único que quiero es paz. Paz.